Estamos a pocos días de iniciar una de las elecciones más grandes de todo el país. No solamente por la gran cantidad de cargos que están en juego, sino porque hoy se juega el destino de México. Los jóvenes con su participación son parte fundamental de esta elección. Ellos con su participación elegirán el destino de la vida pública y es por ello que en ellos recae la responsabilidad. No debemos elegir gobiernos incompetentes que se valen de promesas vacías, cuyo único objetivo es quitarnos la dignidad de nuestro esfuerzo con dádivas y comprar nuestra voluntad. Los chihuahuenses sabemos que nada es regalado y que para obtener lo que queremos hay que trabajar. Necesitamos gobiernos humanos e inteligentes que creen las condiciones para darnos más oportunidades. Por eso, por ti, por tu familia y por Chihuahua, elijamos este próximo 6 de junio a una mujer que viene de la cultura del esfuerzo. Con trabajo duro, los sueños se hacen realidad. Juntos por un mejor futuro, Maru Campos, gobernador.